Cinco bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Cuatro bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Dos bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Un bebé saltaba sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Este resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Los cinco bebés querían saltar más, así que lloraban sin parar. Su mamá entonces comenzó a jugar y los cinco bebés ya no lloraron más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!